Música Vuelvo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano una carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no Música Gracias por ver el video.